qué tal amigos amigas muy buenas tardes y bienvenidos a este programa en tu camino a través de la frecuencia 1470 del grupo fórmula los jueves dedicamos este espacio para que tú puedas inventar más tu fe tengas mayor fortaleza en aquello que crees y de esta manera la fe te ayude a superar los momentos más difíciles hasta el programa anterior estuvimos hablando del sacramento del matrimonio y ahora nos toca hablar del último de los sacramentos y me refiero al sacramento de la unción de los enfermos llamado popularmente por algunas personas como los santos óleos o también por algunas otras equivocadamente la extrema unción y por qué digo equivocadamente la extrema unción bueno vamos a contestarlo más adelante por ahora quiero además de darte las gracias a ti también dar las gracias a mis colaboradores en este programa comenzando con nuestro productor sergio enríquez buenas tardes sergio padre jose muy buenas tardes amigos qué gusto saludarlos en este programa de cimentando nuestra fe todo el equipo ya está listo el señor luis gerardo tobón ya está en los controles nuestros compañeros en multilínea y ustedes que también forman parte de este equipo ya están escuchando este su programa también está con nosotros david chávez muy buenas tardes david muy buenas tardes padre jose siempre es un gusto saludarlo buenas tardes sergio y amigos del auditorio también es un gusto saludarlos ahora sí después del saludo quisiera comenzar diciendo que la palabra o la forma de hablar de este sacramento llamándole la extrema unción ha quedado atrás es cierto durante mucho tiempo se le llamaba la extrema unción como diciendo es lo último que una persona recibe antes de morir es lo último que una persona recibe antes de despedirse de este mundo y por eso la gente corría únicamente a buscar al sacerdote cuando el enfermo estaba ya a punto de entregar el alma sin embargo esta es una equivocación porque porque el sacramento de la unción no es una especie de calcomanía no es una especie de requisito para que la persona pueda entrar al cielo únicamente no los sacramentos son una forma en que el humano el cristiano siente la presencia de dios en su vida pero también es testigo ante la sociedad ante la comunidad de dios de acuerdo a la circunstancia que está viviendo y no se trata únicamente de decirle al enfermo ya te ungimos ya te puedes ir en paz no se trata de decir al enfermo tus sufrimientos tienen sentido tus sufrimientos puedes unirlos al sacrificio de cristo en la cruz pero además decirle al enfermo no está solo la comunidad hace oración por ti la comunidad está preocupada por ti la comunidad se une en distintas partes del mundo para estar orando por los enfermos y no solamente haciendo oración sino también acompañando ayudando a aquellos que se dedican a su cuidado como enfermeros enfermeras médicos y también haciendo campañas para que aquellos enfermos que no tienen los recursos necesarios para salir adelante pues los reciban de los gobiernos o bien de las distintas comunidades que se organizan precisamente para ello porque qué fácil es en todo caso o qué fácil sería mejor dicho en todo caso que el sacerdote llegue le ponga el aceite al enfermo lo despida de este mundo y se acabó se acabó el compromiso del sacerdote se acabó el compromiso del papá se acabó el compromiso de la mamá de los hermanos de la pareja de los médicos de la sociedad y esto es absolutamente falso así que vamos a llamarle ahora sacramento de la unción de los enfermos y este sacramento no está hecho únicamente para aquellas personas que ya están a punto de morir sino por mucha atención para cualquier persona que está pasando por una enfermedad importante aunque la enfermedad sea transitoria por ejemplo una persona que va a recibir una cirugía esa persona puede ser ungida con el óleo santo o bien una persona que ya está también cansada por el paso de los años su cuerpo quizás no tiene una enfermedad como tal pero si está agotada está cansada está deprimida así que muchas personas ancianas especialmente podían recibir la unción sin ningún problema en cambio no puede ni debe recibir la una persona que está pasando por una enfermedad mínima padre tengo gripa vengo a que me dé la unción no padre me corte un dedito quiero que me dé la unción padre me duele la cabeza no en este sentido no porque estas enfermedades son transitorias son pequeñas y no merecen recibir este apoyo sacramental que indica la iglesia pide por ti en este momento tan difícil la iglesia se une por a ti en este momento en que te sientes amenazado por la muerte la iglesia se une a ti en este momento que estás pasando por una enfermedad tan fuerte como el cáncer o alguna cosa de este tipo así que la primera recomendación que yo te haría es que si tienes algún familiar enfermo o a una persona ancianita una enfermedad importante o un ancianito que vaya al hospital a tener una operación un momento difícil no esperes al último momento para ir corriendo por el sacerdote y que lamentablemente cuando llegues con el sacerdote al hospital la persona ya haya fallecido o bien que llegues corriendo a la parroquia buscando un sacerdote y no lo encuentres porque o el sacerdote está celebrando misa o salió a hacer otro servicio y entonces tú termines enojado diciendo es que yo vine por un sacerdote y cuando lo llevé al hospital con mi familiar ya no pudo llegar y mi familiar se murió así que no es culpa del sacerdote si tú no tienes la previsión necesaria para llamarlo con anticipación porque esperar a que la persona ya está agonizando porque esperar a que la persona ya está en los últimos momentos para llamar al sacerdote lo puedes llamar con toda tranquilidad en tiempo y forma ahora vamos entonces a mencionar simple y sencillamente en qué consiste el rito de la unción y le voy a preguntar a sergio y a david porque ellos te van a representar a ti no sé si tú tengas algún familiar enfermo o no no sé si sergio o david hayan tenido algún familiar enfermo sergio has tenido un familiar enfermo de gravedad si he tenido pues un enfermo de cáncer en la familia lamentablemente falleció y actualmente bueno tengo un tío que pues está en un estado no no en coma pero a causa de un accidente está muy grave a ver qué hicieron con esta persona que falleció y que tenía cáncer le llevaron a un sacerdote le dieron el don el sacramento de la unción o simplemente dejaron que se enfermara y falleciera porque a lo mejor no sabían que habría que darles el sacramento tal y como lo mencionó padre hace un momento de último de último momento quisieron acudir con un sacerdote no se pudo y bueno pues después de una operación nuestro familiar falleció es decir falleció sin el sacramento de la unción así cuando este familiar cuando empezó apenas el proceso de cáncer cuando apenas le dijeron tiene usted cáncer era el momento para que llamaran al sacerdote o lo llevaran a la iglesia y el sacerdote le dijera a ver tienes cáncer vamos a pedirle a dios que te ayude en este momento difícil si vas a tener quimioterapias radioterapias vamos a pedirle a tu familia que te acompañe no te sientas solo toda la iglesia va a estar haciendo oración por ti en estos momentos difíciles le hubiera puesto la unción en las manos y en la frente como se hace actualmente y este enfermo en lugar de sentirse abandonado en lugar de sentir quizás que era un castigo de dios la enfermedad que estaba teniendo en lugar de sentir que dios estaba olvidando de él entonces hubiera dicho a caray siento que dios está conmigo para eso es el sacramento para que el enfermo sienta que dios está con él a caray siento que mi familia está conmigo para eso es el sacramento para que sienta que la familia le acompaña a caray siento que dios me perdona mis cosas malas que he hecho para eso es el sacramento para darle paz al enfermo y que si tiene una enfermedad corporal por lo menos la enfermedad espiritual que podía ser el pecado el alejamiento de dios desaparezca voy a preguntarle a david antes de irnos al corte david tú has tenido algún enfermo que haya recibido la unción no que haya recibido la unción hace cinco años mi tío falleció no nunca se supo el diagnóstico pero también fue un proceso largo en que de pronto de un día para otro le vino la muerte pues es lamentable cuando me hablan de un proceso largo significa por qué esperar a que se desenlace ya este momento final si hubo meses quizás o semanas por lo menos en que se pudo haber buscado al sacerdote pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida para continuar hablando de la unción de los enfermos estamos cimentando nuestra fe aquí en tu camino muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en tu camino en el que estamos hablando acerca de la unción de los enfermos y bueno tú te preguntarás así como yo me pregunto qué le pasó a la familia de sergio qué le pasó a la familia de david del por qué no llamaron a un sacerdote o por qué no llevaron al enfermo a la iglesia porque en ocasiones el enfermo no está inmóvil sino que puede moverse por qué no lo llevaron y me imagino esto solamente es una imaginación de parte mía que o bien les faltaba información es decir no sabían para qué servía el sacramento no sabían quién lo podía recibir o bien tenían miedo de algo que podía ser muy fuerte para el enfermo a qué me refiero si en los tiempos antiguos llamar al sacerdote para ungir al enfermo significa padre vengale a dar la despedida porque ya está a punto de irse de este mundo a caray pues entonces llevar a un enfermo con el sacerdote decirle póngale la unción para un enfermo era como decirle a caray ya me estoy muriendo qué es lo que me está pasando y muchos enfermos lamentablemente si se espantaban mucho cuando llegaba el sacerdote de hecho yo les comento amigos que cuando me mandan llamar a mí para que vaya a ver a un enfermo y le dé la unción yo les pregunto a los familiares platicaron con él el enfermo sabe que viene el sacerdote el enfermo sabe que el sacramento le va a ayudar en su enfermedad o no no padrecito no pues entonces platiquen primero con él porque para un enfermo puede ser muy fuerte que el sacerdote se presente en ese momento imagínense amigos una persona va a entrar a una operación vamos a decir todas las operaciones son delicadas porque simplemente con que entre la anestesia ya cualquier operación es delicada pero vamos a decir no es grave y la persona dice quiero que a mi familiar le den la unción para que se sienta apoyado en esta operación pero el familiar no lo sabe y entonces antes de la operación llega el sacerdote al cuarto a un gilo y entonces el enfermo decir a caray que es tan grave la operación que tengo a caray que de verdad si me voy a morir por eso hay que hacer que este sacramento sea más bien como de alegría de fortaleza de apoyo al enfermo y no se trata de espantarlo voy a seguirle preguntando a david y a sergio acerca de esto que ellos han vivido en su familia en ningún caso han visto cómo se unge a un enfermo ahora yo le voy a preguntar a david david tú sabes de dónde se saca el aceite ya que la palabra unción nos habla de un gir un tar a una persona sabes de dónde se saca este aceite que se pone a los enfermos bueno este aceite se consagra en la misa crismal del jueves santo tengo entendido y que en esa misma misa por ejemplo también se consagran los aceites que se utilizan para el bautismo para el santo crisma de dónde se saca el aceite de los enfermos qué tipo de aceite la verdad no sé qué tipo de aceite es bueno ese aceite de oliva tanto lo que estaba diciendo david el aceite que sirve para ponerse en el bautismo en la confirmación en fin los tres son de aceite de oliva de tal manera que es exactamente la misma botella de aceite de oliva la que se utiliza para hacer los tres aceites simplemente que cada uno de estos óleos y en general se les llama a los tres óleos santos o santos óleos cada uno de ellos tiene una oración de consagración distinta una parte de este aceite de oliva tiene una oración en donde se pide a dios que este aceite sirva para marcar para purificar para bendecir a los que van a ser bautizados otra oración se hace sobre otro aceite de oliva que sirve para consagrar a aquellas personas que van a recibir la confirmación que van a ser sacerdotes etcétera ese es el crisma a diferencia del aceite de los que van a bautizar que se llama aceite de los catecúmenos óleo de los catecúmenos en la confirmación santo crisma y el aceite que se utiliza para los enfermos se llama óleo de los enfermos los tres se llaman óleos santos o santos óleos por eso alguna gente en forma general dice padre quiero que le ponga a mi enfermo los santos óleos si está muy bien pero también los del bautismo son santos óleos y también los de la confirmación son santos óleos y como bien lo decía david este aceite tiene que ser bendecido por el obispo no puede ser bendecido por un sacerdote generalmente sino por el obispo y en una celebración solemne en la mayoría de los casos se hace en las cercanías de la resurrección de cristo en algunos lugares el obispo junta a los sacerdotes durante la cuaresma en otros lugares los junta el jueves santo o algún día cercano a el domingo de resurrección como por ejemplo el lunes santo o el barte santo aquí en la catedral de méxico esto se hace el jueves santo sergio en qué parte del cuerpo se pone el aceite a los que se van a bautizar me parece que se pone en el pecho se hace una cruz con el aceite y en la en la cabeza el que se va a bautizar recibe el aceite el óleo de los catecúmenos en el pecho o en la espalda después en donde se pone el crisma al que se va a bautizar david en la frente y se le pone en la cabecita no en la frente se pone en la cabecita el crisma también se puede poner a la persona que va a ordenarse sacerdote en las manos y también el crisma se puede poner para consagrar un altar sobre la mesa del altar se unge se pone también en las paredes de las catedrales para consagrarlas por supuesto el crisma en el caso de la unción de los enfermos el óleo de la unción el óleo de los enfermos donde crees que se pone sergio me imagino que también en el pecho y no sé en alguna otra parte de su cuerpo en la cara o en la frente bueno en este caso se pone en dos signos que son muy claros normalmente el enfermo no puede trabajar con que se trabaja generalmente con las manos y por esta razón se pone el óleo de los enfermos en cada una de las palmas de las manos y también se pone en la frente porque el enfermo como que se llena de pensamientos de duda de miedo de falta de fe de falta de esperanza y entonces se pone en la frente este aceite en la antigüedad para significar el trabajo de las personas también se ponía en las plantas de los pies pero esto es más complicado no siempre el enfermo se le puede quitar el calcetín no siempre el enfermo puede tener libre esta parte y por eso quedó reducido simplemente a las manos y a la frente de tal manera que el sacramento de la opción es así de sencillo un poco de aceite en la frente un poco de aceite en las manos y se acabó lo importante es más bien la intención y la actitud que el sacerdote muestra en ese momento porque tampoco se trata de que ya llegué ya te puse la sede y córrele ya vete no se trata de que el enfermo se sienta acogido se sienta bendecido ante el momento difícil que está viviendo o que va a vivir pero aquí tenemos nosotros una pregunta en qué parte de la biblia se puede encontrar que la unción de los enfermos es un sacramento alguno de ustedes quisiera responder a caray eso sí no sé padre en qué parte de la biblia bueno yo creo que la unción de los enfermos y ponen atención es tocar al enfermo acercarse al enfermo que hacía cristo con los enfermos cristo nunca curaba a los enfermos a larga distancia a excepción de aquella persona que mandan por él para curarlo y cristo dice bueno le dice al al centurión vamos a tu casa y el centurión le dice bueno no es necesario que vayas basta que digas una palabra y queda sana la persona y efectivamente la persona queda sana pero generalmente como cristo nos quiere enseñar que el enfermo necesita apoyo necesita apapacho necesita cercanía generalmente cristo se acerca y no solamente eso sino que toca cristo toca los ojos del ciego cristo toca la boca y los oídos del sordo mudo cristo se acerca a las personas y por eso este sacramento tiene esta parte más aún cristo a veces toca con saliva o como en el caso de la piscina de betsaida también hace lodo no en el caso del ciego hace lodo con barro y se lo coloca en los ojos porque porque el barro es el que curó al ciego no cristo simplemente utilizó un elemento sensible es decir que el ciego sintiera algo para poder sentir que dios estaba actuando en él pero hay una carta en la sagrada escritura que nos habla precisamente de la unción de los enfermos y de ella te vamos a hablar al regreso del corte no le cambies muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando acerca de la unción de los enfermos y antes de irnos al corte te decía que hay una parte en la sagrada escritura que nos habla precisamente de este sacramento de acercarse al enfermo hacer oración por él que el enfermo además se arrepienta de sus faltas se ponga en las manos de dios y esto lo encontramos en la carta del apóstol santiago en qué capítulo david esto se encuentra en el capítulo número 5 y dice así que alguno de ustedes está afligido que haga oración está alegre que cante que alguno de ustedes está enfermo llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del señor la oración de la fe salvará al enfermo el señor hará que se restablezca y los pecados que hubiera cometido le serán perdonados ahí está claramente como el apóstol santiago nos habla de una costumbre que ya se tenía en aquel tiempo el aceite sirve para consagrar pero mira no solamente para consagrar hay una parte que la gente canta en sus reuniones ponme aceite señor y haz que brille bueno porque fue consagrado el rey david con santo crisma con aceite porque el aceite servía para consagrar también a los profetas pero qué pasa cuando tú te caías y eras pequeñito fíjate que cuando te caías y eras pequeñito tu mamá se cuenta que tenía una especie de aceite mágico de un guento mágico en la mano y te empezaba a decir sana sana colita de rana si no sana ahora sana mañana qué es lo que tu mamá estaba haciendo de una manera vamos a llamarle mágica de una manera tierna haz de cuenta que te estaba ungiendo con un aceite para que ese dolor desapareciera y muchos niños con eso dejaban de llorar pero no solamente eso sino cuando tenías a lo mejor gripe o el el pecho un poquito concipado iba literalmente y tomaba algo de un guento que quizás olía eucalipto y te lo ponía o cuando te torcías qué hacía bueno pues tomaba de esta pastita oscura y ódex y te la empezaba a sobar y a sobar y a sobar y qué pasaba con el dolor qué pasaba con el resfriado efectivamente iban desapareciendo por esta razón en la antigüedad se hacía que el enfermo sintiera que literalmente se le estaba poniendo un ungüento de parte de dios lo estaba tocando dios para que tuviera esta sensación de salvación y nos dice también el apóstol santiago que en muchas ocasiones la unción de los enfermos es capaz de hacer que el enfermo aún cuando los diagnósticos sean contrarios que el enfermo pudiera recuperar la salud porque finalmente el médico principal que existe en el universo es precisamente dios fuente de toda salud y si es que el enfermo ya no pudiera recuperarla porque es una situación delicada y finalmente sabemos que los humanos no somos eternos en esta tierra sino que tarde o temprano tendremos que dejar este mundo pues la unción sirve para que el enfermo tenga confianza en su paso a la vida definitiva que gozaremos con dios así que ahí está en la carta del apóstol santiago esta costumbre de hacer unción ahora alguien preguntaría oiga padres que yo no entendí cuando david dijo llamen a los presbíteros y estos que cuáles médicos son son los de la cruz verde los de la cruz roja son los del ejército de que salvación o que no mire hay que recordar que la palabra presbítero se utilizaba en la antigüedad para llamar así a los sacerdotes comunes y corrientes recordando que en aquel tiempo los sacerdotes tenían tres grados perfectamente conocidos por la gente al encargado de toda una comunidad grande de una ciudad de un estado vamos a llamarle así le llamaban episcopo u obispo a todos los sacerdotes que estaban bajo las órdenes de ese obispo les llamaban presbíteros y a los que estaban bajo las órdenes del obispo y de los presbíteros les llamaban diáconos entonces a quien tenía que llamar a los sacerdotes más cercanos no al obispo ni a los diáconos sino a los sacerdotes de los que más sabía más cercanos a la gente y que todavía son los que están en cualquier parroquia o en capilla así que el apóstol santiago dice está enfermo alguien no espere a que esté agonizante no es lo mismo estar enfermo a estar agonizante y algo importante que decía también el apóstol que la comunidad tiene que hacer oración por el enfermo y ahora le voy a pedir a sergio que lea las indicaciones las instrucciones las consideraciones que el ritual de sacramentos le da al sacerdote para que haga las cosas en una forma adecuada porque la iglesia también tiene ordenanzas para que los sacerdotes realicen los sacramentos de la forma más conveniente que le dice al sacerdote este ritual lenos por favor sergio con mucho gusto padre el sacerdote que vaya a administrar la unción infórmese primero acerca del estado de salud del enfermo para que lo tenga en cuenta al organizar la ceremonia y al elegir la lectura bíblica y las oraciones fíjense aquí muy importante el sacerdote tiene que preguntar el enfermo está consciente o no no es lo mismo si está consciente o no si está consciente bueno al enfermo se le hará sentir la presencia de dios de la comunidad quizás incluso el sacerdote pueda confesarlo antes de darle el sacramento de la unción pero si resulta que el enfermo está en terapia intensiva y está inconsciente y ni siquiera va a entrar ningún familiar porque no permiten que entre nadie a esa zona de terapia y no hay ningún enfermero ni médico que tampoco vaya a estar ahí o al sacerdote dicen mire hay otros enfermos a un lado le vamos a pedir que no los disturbe entonces a lo mejor el sacerdote tendrá que hacer un rito muy sencillo sin oración perdón sin lectura la oración sí pero sin lectura porque quien va a escuchar la lectura sacerdote ya la conoce el enfermo no la va a escuchar los otros enfermos tampoco a lo mejor resulta que en aquella casa no hay un enfermo si no hay tres o es el cuarto de un hospital donde hay cinco enfermos entonces hay que hacer una celebración comunitaria donde participen las familias de los enfermos de una o de otra manera entonces el sacerdote tiene que preguntar este tipo de cosas y elegir las lecturas de la biblia que puedan ayudar que otra cosa sergio en cuanto sea posible disponga la celebración de acuerdo con el enfermo o con sus familiares explicándoles la significación del sacramento se explica claramente que no es en todo caso despidida del enfermo es cierto si es un agonizante entonces tendrá que decirles oremos para que este hermano pueda tener calma paz entregar su alma al señor si es un anciano pero no es agonizante las palabras serán distintas y en cambio si es un niño o un joven que va a ser operado que va a pasar por una cirugía de la cual pronto se va a restablecer las palabras también tendrá que ser distintas siempre que sea necesario vaya al sacerdote a confesar al enfermo a ser posible desde antes de la ceremonia de la unción pero si el enfermo se confiesa dentro de la ceremonia que sea al principio del rito así es imagínense que el sacerdote le diga al enfermo bueno aquí ya está reunida tu familia están todas las personas le vamos a pedirte que te confieses aquí no que incómodo para el enfermo el sacerdote tendrá que decirle déjenme solo con el enfermo y después cuando haya terminado de confesarlo ya les mando llamar a la sala para que vengan ustedes y hagamos oración juntos por el enfermo si el enfermo no puede confesarse porque ya está en estado de inconsciencia o bien el enfermo no puede hablar porque a veces el enfermo tiene cánulas en la garganta tiene cánulas en la nariz o viene a lo mejor dañado en algún nervio que le impide hablar pero está consciente el sacerdote tiene que ayudarle a que mentalmente por lo menos haga su examen de conciencia su acto de contrición y el sacerdote le puede dar la absolución es curioso que en estas situaciones en muchos momentos los enfermos aunque no pueden hablar dejan salir lágrimas de los ojos mostrando su arrepentimiento e incluso cuando están inconscientes dicen los demás padres no le escucha padre no le oye uno hace oración a su oído uno les da la absolución y por alguna razón de sus ojos salen lágrimas y uno puede decir quizás el médico no tiene la razón completa por esa razón el enfermo tiene que recibir de parte del sacerdote un tocamiento una caricia un decirle ánimo todo está bien y darle por supuesto la absolución para que el enfermo se sienta tranquilo vamos a un corte y regresamos para el último bloque aquí a en tu camino estamos cimentando nuestra fe aquí en tu camino muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando de la unción de los enfermos y le voy a pedir ahora a david que nos continúe leyendo las indicaciones las recomendaciones que dice el ritual de sacramentos para este sacramento claro que sí padre el enfermo que no guarda cama puede recibir el sacramento en el templo o en otro lugar conveniente donde pueda sentarse cómodamente y donde se puedan reunir por lo menos sus familiares y amigos que vayan a participar en la celebración esto significa que no tiene que hacerse forzosamente la unción en el hospital ni tampoco tiene que hacerse forzosamente en el templo claro si el enfermo puede moverse sin ningún problema y va al templo a lo mejor terminando la misa dominical se pueden acercar los familiares y decir al sacerdote queremos que le dé la unción a nuestro familiar a nuestro abuelito o padre fíjese que me puedo mover pero mañana me interno para una cirugía bueno en ese momento se da la unción pero hay otras circunstancias en la que el sacerdote puede asistir a la casa del enfermo y entonces a lo mejor el enfermo está en la sala viendo la televisión o está en el jardín pues un lugar ventilado donde pueda recibir tranquilamente el sacramento se puede realizar el rito en los hospitales el sacerdote debe tener en cuenta a los demás enfermos internados y que vea si alguno de ellos puede participar en la ceremonia a no ser que se fatiguen o que se sientan molestos si es que algunos de ellos no profesan la fe católica fíjense cómo hasta esta parte toma en cuenta el sacramento imagínense que yo llego a un cuarto y en el cuarto hay cinco personas católicas bueno sería muy feo que yo llegara y le ofreciera solamente el sacramento de la unción a uno porque me mandaron llamar para ese pero a los demás los descuide como diciendo a ustedes no les doy esto porque dios no los quiere o porque ustedes no son importantes el sacerdote en todo caso tendrá que ser en ese cuarto voy a dar la unción a este enfermo que me lo pidieron alguien más lo quiere recibir les gustaría que hiciéramos una celebración comunitaria a entonces se puede hacer una celebración bonita y hasta los enfermos se sienten unidos y los familiares también pero imagínense que llego yo a un cuarto y cuatro de los que están ahí son testigos de jehová o de otra religión o simplemente ateos y les molesta que alguien llegue a hacer un rito en voz alta porque es una falta de respeto para ellos entonces el sacerdote tendrá que tener prudencia acercarse al enfermo católico y en voz baja quizás celebrar el rito o si puede moverse el enfermo decir puede salir al pasillo puede salir a esta sala de estar bueno aquí lo hacemos hay hospitales que tienen capilla también y así se hace pero tampoco podemos hacer nosotros que los enfermos de otros cuartos a ver ya llegó el padre entonces todos los enfermos de los cuartos vengan para acá es que doña cuquita no puede caminar se sofoca caminando es que la otra persona no se puede mover necesita silla de ruedas no tenemos que hacer movilización en demasía de los espacios porque vamos a hacer que los enfermos se sientan bien y no por el contrario que se sientan demasiado fatigados y ahora para que vean lo sencillo de este sacramento les digo cómo se realiza el sacerdote llega al lugar y tiene que decir la paz de dios reina en esta casa y en todos los que en ella habitan se refiere a la casa o al hospital o puede decir también la paz del señor esté con ustedes y la gente tendrá que decir con tu espíritu el sacerdote puede rociar con agua bendita el lugar y el enfermo también y si lo hace les recuerda que esto nos recuerda a nuestro propio bautismo que nos une a cristo y el sacerdote puede decir estas palabras después nuestro señor jesucristo que tanto padeció por los hombres ya quien se acercaba a los enfermos para implorar la salud está aquí presente en medio de nosotros que nos hayamos reunidos en su nombre y después recordar que el apóstol santiago nos invita a realizar este sacramento el sacerdote después dice te pedimos confiadamente que permanezcas entre nosotros que nos hemos congregado en tu nombre protege con tu misericordia a nuestro hermano o hermana que se haya enfermo y a todos los enfermos de esta casa u hospital te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos después viene un acto penitencial el sacerdote invita a que todos los presentes especialmente el enfermo se arrepienta de sus pecados y si ya ha recibido la absolución pues simplemente se agradece a dios por este perdón que todos podemos recibir puede leerse una lectura del evangelio en donde se hable de cristo que cura algún enfermo y después se hacen las oraciones de los fieles que son semejantes a esta invoquemos humildemente al señor y roguemos de por este hermano o hermana enferma y vamos a contestar todos te lo pedimos señor el sacerdote dice muéstrale señor tu misericordia y confórtalo por medio de esta santa unción alivia los sufrimientos de todos los enfermos concede tu gracia a todos los que se consagran al servicio de los enfermos como puedes ver a veces los que están agobiados son los familiares de el enfermo o las enfermeras o los médicos continúa el sacerdote diciendo libra a este enfermo de todo pecado y de toda tentación concede vida y saluda a este enfermo a quien vamos a imponer las manos en tu nombre las peticiones pueden variar se puede aumentar alguna en referencia a los enfermos de cáncer o a los que van a ser hospitalizados en fin y en ese momento se hace una acción de gracias por el óleo santo si el sacerdote lamentablemente llega a un hospital y no hubiera aceite consagrado hay es que para llegar a tener aceite tenemos que ir hasta hasta oaxaca padre y estamos en la sierra de oaxaca tardamos cuatro horas en ir y en venir pues traiganme aceite entonces de oliva pues no tenemos de oliva padrecito bueno pues entonces traiganme aceite de lo que sea y vamos claro de coche no por supuesto aceite comestible y vamos a bendecirlo y el sacerdote solamente en esos casos de emergencia puede bendecir el aceite el ritual tiene una oración y después de esto el sacerdote humedece su pulgar con el óleo y va a ungir la frente del enfermo diciéndole esta oración por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el señor con la gracia del espíritu santo y el enfermo contesta amén después humedece nuevamente el pulgar de su mano y va a humedecer las palmas de las manos del enfermo con esta oración para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad amén y termina con esta oración oremos redentor nuestro cura con la gracia del espíritu santo la debilidad de este enfermo remedia sus males y perdona sus pecados aparta de él todo aquello que pueda afligirle en el alma y en el cuerpo devuélvele la salud corporal y espiritual para que plenamente restablecido por tu misericordia pueda volver a sus habituales ocupaciones a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos sin embargo el sacerdote tiene que ser consciente de si el enfermo ya está agonizando o si es un anciano o si está en un grave peligro o bien para aquellos niños que tienen miedo a aquella circunstancia y para ello el ritual tiene oraciones especiales para un anciano que ya está cansado para una persona que está en grave peligro o bien para aquellas personas que están despidiéndose de esta vida finalmente el sacerdote invita a todos a que hagan la oración del padre nuestro y les da la bendición como pueden ver amigos es un rito muy sencillo que se puede hacer también dentro de la misa hay algunas misas donde asisten muchos enfermos y el sacerdote cada seis meses o cada mes puede realizar la unción de los enfermos teniendo cuidado de que no se acerque cualquier persona porque mira en la catedral de méxico apenas decíamos vamos a dar la unción a los enfermos y todo mundo se acercaba todo mundo y cuando preguntaba es que tengo gripa es que que no 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 como que la gente decía ya llegaron los brujos de catemaco y entonces que me pongan el aceite no no hay que tener mucho cuidado porque es un sacramento y es un sacramento y voy a concluir con esto que se puede repetir si el enfermo sana y después vuelve a enfermar se le vuelve a dar la unción si el ancianito digamos recibió la unción a los tres meses se le puede volver a dar para que se apoye en su vida estamos a punto de terminar y solamente quiero agradecer a mis colaboradores gracias david chávez gracias a usted padre jose sergio buenas tardes amigos buenas tardes gracias sergio enríquez padre jose david amigos del auditorio muchas gracias amigos enfermitos recuerden que dios los ama y si necesitan la unción acérquense a ella hasta mañana gracias david chávez padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo que estás en el cielo que estás en el cielo santificado 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 sea tu nombre sea tu nombre venga a nosotros venga a nosotros Venga a tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. ¿Cómo perdonarnos a los que nos ofenden? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.